Entre sueños y un guijarro que decía quiero amar Donde el canto se hace a mano y la ruta se hace a caminar En el dolor desperté, me dio del salto, puse fuego a mi fusil Bajé todos los peldaños y salí a buscarte por ahí En el dolor te busqué por acá, te busqué, te busqué, te busqué Cruzando el vendaval, donde el tiempo, el espacio también Te busqué hacia el final, te busqué, te busqué, te busqué Cruzando la distancia entre la luna y mi piel Te busqué hacia el final, te busqué, te busqué, te busqué Por barco hacia la mar, entre sueños y barcos de ayer Me perdí en medio del canto, caminé por un barrial Mis zapatos se estropearon y en la noche fría quedará Mi corazón pregunté a la luna llena Si te había visto pasar, dijo que en la luna esperas Que en la tierra mojada traerá Yo de ilusión, te busqué por acá, te busqué, te busqué, te busqué Cruzando la escena, donde el viento se vive al revés Te busqué hacia el final, te busqué, te busqué, te busqué Cruzando la distancia entre la luna y mi piel Te busqué hacia el final, te busqué, te busqué, te busqué Por barco hacia la mar, entre cerros y barcos de ayer Te busqué hacia el final, te busqué, te busqué, te busqué Por Santiago también, entre cerros hechos de papel Te busqué, te busqué, te busqué, te busqué, te busqué 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 Te busqué, te busqué, te busqué, te busqué, te busqué, te busqué Gracias por ver el video.